hola hola buenos días buenas tardes y buenas noches soy Adelva comprando con copones esta es mi segunda compra que hice en la tienda cds con la otra tarjeta que tengo miren esto es lo que compré me salió completamente gratis el que dice que compras 30 gastas 30 te da una tarjeta de esto miren tengo una tarjeta agarre estas toallitas miran los points y las bolitas para lavar los los tight para lavar la ropa y las toallitas femeninas de estas miren están 2 x 8 y las bolitas para lavar la ropa de tight están a 4,94 miren están aquí 4,94 las bolitas para lavar la ropa las toallas femeninas 2 x 8 y las toallas de pois están a 6 ahí está 6,99 eso que a mí me interesaba comprarme le enseño el recibo esto es este fue hoy hoy fui a la tienda cds mire fue mi última compra que hice me salió muy bueno pagué nada más 559 porque yo di una tarjeta de esto entonces yo vine pagando mire que está la tarjeta que yo di y dice nomás viene pagando 16 dólares me regresaron 4 centavos y me dieron me regresaron 41 centavos me regresaron tarjeta de 10 y así me salió completamente gratis todo esto esos son los cupones que yo sé miren es un para las toallitas los points de cada uno y esto es para detalle en los las bolitas y este ya no tengo se me acabaron o sea uno que vino del pg vivo de 3 dólares y compras 2 así que mi compra es completamente gratis gratis todo esto y aparte que me regresaron con la tarjeta de 10 para pagar a 6 y tanto para mí no es nada es gratis para mí así que completamente gratis bueno pues me despido soy adelfa comprando cupones adiós nos vemos bye bye y y y y